¡Hola Sagitario! Hoy es domingo 30 de septiembre de 2018 y la influencia planetaria que está sucediendo en tu paisaje afectivo te impulsará a buscar nuevas opciones y soluciones que hasta ahora no habías considerado. Felizmente la buena energía de Júpiter está de una forma fabulosa y con mayor profundidad para entender y discutir menos, que eso es algo maravilloso. Todo está revolucionándose de forma positiva en tu vida amorosa y aquello que te inquietaba se comienza a solucionar ingentemente. No te dejes envolver por falsas promesas y haz lo que creas que es debido. Vamos ahora con el área del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud procura caminar aunque sea media hora cada día pues algo es mejor que nada. Trata de incorporar siempre a tu rutina diaria ejercicios respiratorios tipo yoga o similares que te ayuden a aprovechar mejor el oxígeno y adoptar un estilo de vida más saludable. En el área del trabajo debes esforzarte, estudiar, no rezagarte y ponerte a la altura de los tiempos pues si no te modernizas podrías quedar atrás en la carrera de la evolución. Súperate y triunfarás, no temas a las nuevas tecnologías, tú puedes dominarlas perfectísimamente bien. En cuanto al área de la economía no olvides que la energía de Júpiter hace que te pongas frente a buenos y nuevos negocios y opciones. Explora y agota todas las posibilidades antes de desecharlas porque puedes descubrir talentos ocultos de tu parte que te producirán muchísimo dinero. En el área del amor surge una aventura romántica, no te detengas y sigue adelante sobre todo si estás libre o tu relación está por terminarse. La felicidad no espera, Sagitario. Tu carisma está en alza, pero no te excedas ni permitas que las personas negativas te manipulen y te lleven a donde ellos quieren. Lo que no saben ellos es que tú eres uno de los signos más libres e independientes de todo el Zodíaco. Otra de las cuestiones es que si ya tienes una pareja estable, disfrútala y haz cosas con ella o con él que te nutran de alegría y de experiencias nuevas. Si estás soltero o soltera, encontrarás lo que has estado buscando desde hace tiempo en alguien que ni siquiera sospechabas que podría llegar a interesarte. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar es el entusiasmo sagitariano que te impulsa a actuar y no seguir esperando. En negativo, lo que tienes que evitar es tratar de imponer tus puntos de vista a los demás. Cuidado con eso. Y cuidado con hablar en el momento en el que más conveniente es guardar silencio. Así que intenta moderar eso porque a veces como signo de fuego te surgen unas ideas maravillosas, pero también te surgen unos comentarios que suenan muy bien en tu mente, suenan muy bien en tu cerebro, pero cuando los pronuncias dices, ay, no debería haberlos dicho. Así que ten cuidado con eso y sé precavido, precavida. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Leo, que es de tu mismo elemento, del elemento fuego, tienes una compatibilidad fabulosa. Puedes ir a cualquier lugar con un leonino y comerte el mundo. O sea, es algo fascinante hoy. En segundo lugar, con el signo de Libra, tienes la capacidad de hacer cosas que sean hogareñas. En el hogar, ver una película, en el sofá, estar tranquilos, un domingo familiar y tranquilo. Y en tercer lugar, con el signo de Sagitario, tienes la capacidad de, que es tu mismo signo, por supuesto que también es de tu mismo elemento fuego, tienes la capacidad de entendimiento. Si necesitas un buen consejo, ¿quién mejor que alguien de tu mismo signo para entenderte mejor? Para saber qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres. Y en negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Piscis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho, al nuestro, porque todos los días te ofrecemos tu horóscopo personalizado y diario en el que te iremos dando consejos, como sabes, para que tomes las mejores decisiones y tengas una vida mucho más plena y feliz. Además, comprueba que tienes activado el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribir para que no te pierdas ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ti, para que tengas mejores herramientas para tomar las mejores decisiones en tu día a día. Te invito también a que le escribas abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo, qué es lo que quieres conseguir cuanto antes, para que así yo pueda ayudarte con mis oraciones diarias, a que tengas un extra de energía fabuloso y vayas mejorando muchísimas cosas. Además, dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día, Sagitario, que será fabuloso. ¡Hasta mañana!